¡Hola Tikis! A mí me gusta muchísimo la música y por esta razón estoy tocando este mini piano. Podría estar mejor. Bueno Robot, siempre poniendo excusas y siempre poniendo toques. Yo creo que podrían tocarla mejor que tú. Robot, ¿pero cómo? Si no tienes dedos. Has herido mis sentimientos. De verdad. Me voy. Estoy muy triste. El Robot siempre me hace sentir mal. De verdad. No sé. Ahora voy a tener que pensar una manera para que el Robot pueda tocar el piano. Ya sé. Con los ojos. No. Eso es muy difícil. Con los dientes. No. Ya sé. Con los pies. Voy a preguntarles a otros de mis compañeros para ver qué les parece. Gabriela está loca. Está más loca que yo. Con los pies, dice. Yo nunca he visto a nadie tocando el piano con los pies. Está loca Gabriela. Yo nunca he visto a nadie. Sí. Con los pies. Ahora sí que vamos a poner a prueba mi nuevo invento. El mini piano. Y vamos a necesitar todo esto. Un trocito de cartón. Un trocito de papel de aluminio o albal. Pegamento en barra. La placa del McKay McKay. Unos cuantos cables. Un cable USB. Unas tijeras. Y un rotulador permanente. Ahora que hay que hacer, una vez que tenemos todos los materiales presentados, vamos a fabricar el mini piano. Para ello, vamos a coger nuestro trocito de papel albal o aluminio. Nuestro rotulador permanente. Y la placa del McKay McKay. Y la placa del McKay McKay me va a ayudar para poder marcarlo bien. Entonces, bien rectita, lo marcamos. Curiosito. Y así vamos a hacer cuatro teclas. Y así nos quedaría. Ahora, lo que vamos a hacer es recortarlos. Con mucho cuidado, sin que se rompa el papel. Muy delicados. Tenemos que ser, ¿eh? ¿Veis? Hay que ser muy delicaditos, ¿eh? Y así recortamos las cuatro teclas. Y así recortamos las cuatro teclas. Ya tenemos las cuatro teclas recortadas. Tequis, una vez recortadas las cuatro teclas, vamos a pegarlas en nuestro trozo de cartón. Vamos a elegir... ¡Uy, eso bueno! Vamos a elegir el lado que esté mejor y cogemos el pegamento de barra, apartamos todo de la mesa, cogemos una de las teclas. Y ojo con este paso, hay que dejarlo con un poquito de fuera, para después poder introducir los carros. ¿Veis? Así. Vamos a comenzar. ¡Ay! Cogemos. ¿Vale? Luego pegamos aquí. Recto, ¿eh? Lo más recto posible, por favor. Que si no, no queda bien. ¡Vale! Lo estiramos bien. Y como os he dicho, lo dejamos con un poquito de margen y lo pegamos. Por favor, ser curiosos, porque... Es que el papel se va súper fácil. Y así seguimos con todas. Y así seguimos con todas. ¡Vale! Ah, por cierto, si nos sobra un poquito, no pasa nada. ¿Vale? Después lo recortamos. Y así nos quedaría. Y así nos quedaría. Ya estaría. Ahora TX toca conectar todo esto. Vamos a irnos al máquina key y vamos a coger, al presionar, tecla, y vamos a poner flecha arriba. Vamos a coger este cable y lo conectamos aquí. Y luego lo conectamos aquí. Así. ¿Vale? Y luego vamos a música. ¿Vale? Y nos quedaría... ¡Uy! ¡Qué patoso! Y nos quedaría una cosita así. ¿Vale? Y ahora vamos a música y le damos a tocar nota. Elegimos... ¡Uy! ¡Uy! Espérate. Vamos a ver cómo está esto. A ver si no, no me deja. ¡Uy! ¡Uy! Y otra cosa. Vale. Presionamos la tecla que queramos. Yo voy a elegir esta. Y ahí. Y así hacemos con las cuatro notas. Vamos a máquina key para presionar tecla. Y a esta abajo, cogemos otro cable. Eh? Tecla hacia abajo Música Tocar nota Y elegimos esta nota por ejemplo ¿Veis? Luego elegimos otra vez Máquenme aquí Al presionar tecla Flecha derecha En música Tocar nota Y tocamos la nota que nosotros queramos ¿Vale? Esta ¿Vale? Y luego Ah bueno, que se me olvidaba el cable Que despistada Ahí Y flecha derecha Luego Vamos a por la flecha izquierda Que es la última Flecha izquierda Música Tocar nota Y vamos a elegir Esta ¿Vale? Y esta Elegimos otro cable Se dio aquí Ahora Lo conectamos Y otro bien Y otro Espérate Ahora Y lo conectamos ¿Vale? Una vez que tenemos esto listo Que se me olvida Nos faltaría La tierra Vamos a conectar Pues la tierra Por aquí A ver Otra vez el lío De verdad Ahora Cogemos La partecita Que se pueda Lo conectamos Y lo conectamos Aquí Perfecto La tierra Ya estaría Conectada Y ahora nos falta Lo más importante El cable rojo Sí El que mide Dos metros Inicio A ver Vamos a conectarlo Aquí Ahí Y ahora lo conectamos Aquí Es que me lo pongo Al revés Ahí Y como veis Salen los flechitas Y por eso sabemos Que está conectado ¿Veis? Como suena Hay que coger La pelota Y ahora podemos tocar Ahora aquí Ya tenemos montado El piano Para que el robot Lo pueda tocar fácilmente Y aquí tenemos A nuestro amigo Dash Que también tiene su piano ¿Verdad Dash? Toca Pues no quiero tocar ahora Porque es así Ya sabéis como es Y bueno Si queréis saber Si queréis saber La melodía Que voy a tocar No os perdáis El próximo vídeo Porque En ese vídeo No la voy a decir La voy a decir En un próximo más Así que ya sabéis Darme muchas gracias Conmigo Y suscribiros Y ahora Vamos a tocar La melodía Y ya sería Interesante Gracias Gracias Y ya sabéis